TAMDEN es un programa financiado por los fondos europeos Next Generation y el SEPE, que acompaña a jóvenes durante 14 meses en formación y en su primera contratación dentro del ámbito social. Este proyecto se inició el pasado mes de diciembre, con un grupo de 15 participantes llenas de ilusión y con muchísimas ganas de mejorar su formación y sus perspectivas de futuro. Insistiendo en el compromiso que Cruz Roja está demostrando con estas alumnas, desde el pasado 29 de marzo y hasta el próximo 29 de diciembre, todas ellas pertenecen a la plantilla de la casa, en calidad de alumnas trabajadoras. Mantenemos su formación dos días en semana y los otros tres días están trabajando en recursos de Cruz Roja, como los centros de día infantiles, además de aprender en los recursos de primera acogida para personas refugiadas que también gestiona Cruz Roja. Desde los diferentes recursos están muy, muy contentos y destacan el cambio positivo y la evolución que están teniendo las alumnas trabajadoras durante estos meses, ya que para muchas de ellas es la oportunidad de su vida.